Te extrañamos ayer, gracias a Dios ya veo que estás mucho mejor y nos puedes acompañar, te agradecido. Martín, ayer conversaba precisamente que no eran una dupla pegadora, sin embargo tengo que preguntar cómo ha sido ese proceso, porque acabo de ver el partido y hay un dinero pegando, y pegando muy bien. Y para Estufa, y bueno, esto es para los dos, hubo un revuelo las semanas pasadas con el tema de las duplas, sé que ambos inclusive recibieron llamadas, etcétera, etcétera. ¿Qué les hace pensar que ese proyecto tan sólido que están llevando es para grandes y para muchas cosas más? Bueno, si vienes una llamada, yo no. Ahora no. ¿Cómo se? El año pasado sí. Bueno, arranco yo. Bueno, creo que hicimos, pido disculpas antes que nada, porque como bien saben, no sé si lo dijo mi compañero ayer, estuve con fiebre, estuve ahí con un dolor en el estómago tremendo, prácticamente todo el día ahí en la cama, ayer quizá unas mejores sensaciones, hoy sabíamos que teníamos un partido durísimo, pero bueno, hicimos nuestro papel, creo que elegimos bien el momento donde pegarle, fuimos más inteligentes quizás el segundo set, por ahí la confianza de haber ganado el primero, nos vino muy arriba, y nada, que siga Martín Choque, tú hoy pegador y tú definitivo. Bueno, a ver, yo un poco creo que, no sé si ayer lo dije, pero bueno, a ver, yo me dedico a intentar hacer lo que creemos que corresponde, lo que creo que corresponde, si la cancha sale y pegarle no es de mis fuertes, bueno, intentaré buscar la comodidad o el momento para hacerlo, yo hago lo que me pidan, la cancha merita pegarle, porque son condiciones rápidas, y ahí voy, o sea, me tengo mucha confianza, sé que no soy de los mejores, tampoco de los peores, pero yo cuando me quedamos menos para ahí le pego, y bueno, hoy estuve muy acertado, sí. A ver, cada partido es un mundo, cada día es completamente diferente, es verdad que mañana, seguramente vamos a llegar con mucha confianza, porque le ganamos a una grandísima pareja, que su ranking nos refleja el nivel que tienen, es una pareja que a futuro seguramente juntos o separados van a ser de los mejores del mundo, sin ningún tipo de duda, pero bueno, nada, lo que te digo, cada partido y cada día son distintos, mañana vamos a jugar contra otra posible pareja muy difícil, así que nada, por nuestra parte a descansar y a preparar el partido con quien toque. Nada, nos adaptaremos como lo venimos haciendo, más allá de la separación de Lebrón Galano, la pareja número uno es Arturo y Agustín, o sea que nosotros apuntamos ahí arriba, los demás ya sí, sí, en este caso se debilita porque es así, por el ranking más que nada, por el juego, no lo sabemos, pero no, han sido número uno muchos años, seguramente por separado lo hagan igual de bien, y nosotros seguimos fuerte a lo nuestro, vamos a apostar por la confianza, la experiencia que nos tenemos los dos, nos apoyamos mutuamente y vamos a seguir así, a intentar conseguirlo.